Hola chicas lindas, bueno hoy día quiero compartir nuevamente otro tip de belleza con ustedes. Como siempre ya saben que mi aliado es el aceite de oliva y esta mañana lo he usado como una hora y media en mi cabello y la verdad que me queda súper bien porque está formado esponjoso, nada más le he puesto que el aceite. Y algo también nuevo, que no es nuevo, seguramente ustedes lo conocen pero que no había compartido con ustedes es este maravilloso spray que si no nos hemos hecho las raíces por alguna u otra razón, un poquito y ya no hay ni canas ni cosas que no deberían de verse. Y quedamos súper contentas con ese spray de laurea, la verdad que me salva la vida. Pero solo un poquito porque si no deja muy duro el cabello. Así que bueno, siempre cuídense, siempre ámense y hagan sus mascarillas que otro día voy a compartir las mascarillas con ustedes. Y no se olviden del maravilloso aceite de oliva, que sea bio, orgánico. ¡Chao!